Aquí les valejaron uno de los bunkers. A ver, uno más. Yo con esto, quiero creer que es un bunker. Y lo digo así. Sí, los vecinos lo conocen de memoria. Ya lo estaba diciendo el tipo ese que se robó el secador de piso. Mirá. Mirá. Ah, chau. La moto 150. Ah, la heladerita para la cerveza. 500 lucas vale esa moto. Alquilo, mirá ese, alquilo. Mirá, y pibitos con la de Messi en Rosario. 500 lucitas vale esa moto. Dios, la de Maradona. ¿Y eso? La tele. La tele. Ah, una tele. 34 pulgadas. Mirá, la antigua. Sí. Era grandecita. No vale nada, chicos, la tele. No, nada, no. No importa, pero se roban. Por eso te digo, no piensan lo que... El colchón con la sábana, todo. Ya, ya puesta. Así nos tiramos a dormir la siesta, ya que estábamos. Se roban todo. Fíjate. ¿Y eso qué? La moto. La moto. La moto que... No, pero la prendieron fuego. Es la que prendieron fuego. Claro, es la que prendieron fuego en la vereda. Yo te digo, no todo es... Están locos, ¿eh? Sí. ¿Puede explotar en mil pedazos eso? Sí, la NASA es explosiva. A ver, te matan a tu pibe. Yo le quemo la casa entera. Está bien, está bien, está bien. Bueno, eso es lo que opina cada uno. Bien, me gustó. Ahora, no debería ocurrir esta impunidad. Mirá, o sea, fan al cuadro de la bici. Yo te digo, no podría ocurrir, no debería ocurrir esto. Ahora decían esto, ¿no? 3.500 gendarmes. ¿Dónde están? Van haciendo panique eso por la ruta 9. No, en serio. Yo no quiero hablar irónicamente porque, en serio. Sí, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque acá lo que estamos diciendo... A ver, chicos, hace una hora 46 que esta crónica en vivo, uno de los canales más vistos de la Argentina y que, además, que vos ponés, fijate, Marco Rojo, un grafo así, una hora 46, muchachos, estamos acá, mostrándole cómo están rompiendo todo. ¿Dónde están los 3.500 gendarmes? Y habría que decirle lo que dijo del Frade, de que hicieron bajar a un comandante de Salta a Rosario para tratar de combatir contra el narcotráfico. Y ese comandante tenía causas por narcotráfico. Claro, es muy difícil. Entonces, evidentemente, ahí tenés dónde están. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Mira, uno de los datos... Sí. Uno de los datos que dice... Lo dijo con nombre y apellido el Frade. A ver. Dice, hay mucha plata a la que hay que corromper. Él decía que primero se corta el circuito de la guita y ya está. Pero bueno. Tenés que... ¿Cómo hacés para levantar esa corrupción que hay interna entre las... Claro, entre las fuerzas policiales, las fuerzas políticas, el narcotráfico... En el allanamiento que se hizo el fin de semana, donde hay detenidos jefes policiales, detectaron dentro de un motorhome dos mangos con 50 para el tema de la droga. Sí. Para nosotros puede ser mucha guita. Billetes termosellados... Del banco de Santa Fe. Ajá. Bueno, claro. En un total de un millón y medio de pesos. Sí. Más dólares y más otras cosas más. Entonces, fíjate. Claro, bueno, por eso. Si vamos, den el vamos, ¿no? Pero estamos trabajando en vivo y en directo. Y está Leo Carlini en el lugar. Leo, ¿cómo está todo? Pasó Fendry, chico, que era demasiado. Hace minutos nada más, los vecinos rompieron en un aplauso, mientras varios de los que estaban... ¡Aplauso! Literalmente, el primer piso de la primera casa, el primer búnker tomado, rompieron en un aplauso mientras levantaban las masas al aire, justamente. Hay una tensa esfera de un grupo de vecinos que está inclusive ahora a metros nada más en la esquina y todavía sigue, permanece saliendo gran cantidad de personas, fíjense, de esta vivienda. La policía se ha corrido, como decíamos, a 50 metros del lugar, permanece en el lugar, pero también hay una vigía por parte de muchos de los vecinos de lo que está pasando. Previamente se habían tomado dos grupos a golpes de puño, pero finalmente esta tensión ahora, bueno, se disipó un poco y están a la espera de lo que ocurra. Bien, bueno, esto muestra una situación que no termina, no para, obviamente. Vecinos contra narcos. Vecinos versus narcos. Pero puede tener represalias. Por supuesto. A ver. La gente de la cárcel se comunica y gente... Están mirando la tele. Que están mirando la tele. Y más allá de eso, el tema que hay gente que opera para esta clase de gente que es muy probable que tome represalias. Bueno, claro, porque hay que ver. Recordemos que el fin de semana se habló mucho del líder de los monos, ¿no? Que hasta se hicieron chistes en las redes, claro, porque me da la pinta que tiene. Parece... Digo, se armó todo, pero el trasfondo de esto es que se mueven. Se mueven las células que están adentro. Sí, sí. Están alertas. Sí, sí, claro. Y por eso que esto no... Digamos, que la escala... Que no se piense en que esto termina acá. ¿Se acuerdan los allanamientos el viernes pasado? Sí, sí, en los penales. En los penales, donde están detenidos todos los narcotraficantes, para ver si había alguna conexión con el exterior. En juego hay otro jugador más. Qué viejo estoy, ¿no? Chasquibum. El bicho Álvarez. ¿Quién es? Matías Ernesto Álvarez. Un narcotraficante que ¿para quién trabaja? Para los monos. ¿Dónde está preso? En Marcos Paz. No se le conocen hijos, no se le conocen esposas. Simplemente a una novia contrató a un sicario para que la vaya a matar porque, en ausencia de él, porque él está preso, manejaba la parte donde él tenía que manejar la droga y cuando, obviamente, que le hirió o no la mató, con una ametralladora, le hirieron los sicarios y dijo, esto le pasa por meter las narices donde no debe. Bueno, por eso. Para que te des cuenta, el poder que tienen desde la cárcel un tipo que está en la tercera línea, porque ni más ni menos está con el monchicantero, en Marcos Paz. Digamos, Marcos Paz es como una escuela. Sí, sí, sí. No, y el Seiza también, ¿eh? El Seiza está al barato. Escuela y además, digamos, es la propia casa de estos tipos. Exactamente. ¿Te acordás que tenían línea de teléfono? Tenía línea de teléfono. Directa, un disparate. Bien, dale, Ocardini, dale. Dale. Que nos vamos a desplazar unos metros, ¿eh? Porque también vemos un grupo de vecinos que está en la segunda de las casas, que permanece con una importante custodia policial. Muchos de ellos todavía van ingresando, bueno, se han mudado algunos metros nada más. Y fíjense, ¿eh? Si bien ya el grueso de vecinos ahora se ha disipado para las distintas casas, todavía permanece una custodia policial en este lugar. Estamos viendo, sí. Custodia policial, por él, ¿no? Sí, sí, sí. Esta casa, ¿de quién es? Perdón, no te escuché. Esta es donde estaban, habían sacado los narcos de ahí. Sí, claro. Secuestraron el arma dentro del calefón. Ahora, sí. Fíjense, de modo también hasta la otra casa, hasta acá al frente, justamente la que íbamos mostrando en vivo y que todavía persisten, sacando viguetas, madera, todo material que puedan. El tipo que está en el techo, está loco. Sí. Si esa casa ya es un recuerdo. Este pibe se va a caer. Está perdiendo energías. No, pero digo más allá de lo que quiera chorearse, ¿eh? Por ahí termina muerto, ¿vieron? No le da la cabeza. Pero son como... Y el que está bajo, mirá. Son mononeuronales. Un boludo, perdónenme. Se le va a caer la casa encima, muchachos. Lo que estamos viendo, Leo, es la verdad que el hartazgo de esta escalada de violencia que venimos contando y relatando. Una mezcla, ¿no? Y compartiendo. Sí, por eso. La primera parte. Todo lo que me pareció ver después es un oportunismo de la necesidad de muchas de las familias que viven alrededor de estos bunkers de, bueno, hacerse nada, de robar, básicamente, sin ponerle demasiado de coro a la frase. Leo Carlini está trabajando en el lugar todavía. Recordemos que el fin de semana, entre otras tantas víctimas, hubo un nene de 11 años que fue alcanzado por una balacera que sale desde adentro de un auto con vidrios polarizados y que también tiene a otros dos chicos, tres chicos, perdón, internados, alguno de ellos luchando por su hijo. Yo esto, perdón, si esto termina con tres chicos asesinados, la verdad que es una tragedia ya inenarrable, ¿eh? Es una tragedia insoportable. Tres chicos de menos de 14 años, 11, 12 y 13. 11, 12 y 13. 11, 12 y 12. 11 y 12. Insoportable. Tiro en la boca. Dejémonos de joder. Perdón, recordemos que hace poquito, en la Zabaleta fue, perdón, porque si me mezclan, asesinaron a una nena de dos años. Asesinaron a una nena de dos años también, producto de un cruce similar. Por eso, las víctimas colaterales que son los chicos que viven en situaciones de vulnerabilidad total, en condiciones indignas, en condiciones indignas por donde se las mire, la mitad de los chicos... Bueno, ese es un barrio. No, no, este barrio, este barrio, porque es este barrio, pero en Rosario hubo un ataque, una casa donde vive una maestra con los hijos... ¿Qué pasó, Leo? No era la casa. Perdón, dale, Leo. ...el móvil de la Agencia de Investigación Criminal, que está justamente accediendo, entendemos, a la casa en donde permanecen, bueno, las personas que justamente en el momento que intentaron... Bueno mal, dos horas después, Leo. ...que fue detenido. Esta es la casa de la vecina, ¿no? O del vecino que le habilitó... El del Calefón. No, le habilitó la... La escapatoria. Que se escapó este narco, la escapatoria. Exactamente. En estos momentos, el personal de la Agencia de Investigación Criminal acaba de arribar al lugar. Entendemos que van a hacer las distintas planimetrías e investigaciones del caso. ¿Cómo laburan estos muchachos, no? Porque 64 homicidios están de un lado para el otro con la valijita. Yo digo, la gente de homicidio de la Policía de Santa Fe labura lindo. Olvidaste. Bastante. ¿Y los fiscales? Me gustaría también saber si tienen grado de esclarecimiento. Bueno, hubo dos detenidos que trabajaban para la fiscalía de homicidio. Ah, mirá. Maravilloso. Bueno, por eso termina tan mal, tan mal. Digo, ayer mataron a un chico en un cumpleaños, 11 años, dos chicos más que están agonizando. Los vecinos, de manera revanchista, ¿no? Fueron y le prendieron fuego, le saquearon, le afanaron todo y tiraron abajo, o intentaron tirar abajo los bunkers. Ahora, es como hablábamos recién. Es imposible no pensar en una represalia, la que se viene. No, ahora se viene el vuelto. Y no estoy arengando nada. Digo, si esto pasa todos los días, en situaciones normales, imagínense con esta provocación, también digo, de quienes fueron a ver, el padre de este chico que dijo, viejo, que venga el ejército, a mí me importa un pito todo. Estoy harto, basta de que nos maten. Y como decía recién Nati, que es más tranquila, dice, si a mí me matan a mi hijo de 11 años, y voy con el lanzallamas, prendo fuego todo. Es tremendo. ¿Y la policía dónde está? Con el dolor a flor de piel, lógicamente, luego de haber velado a este chiquito en el club de barrio donde jugaba, una víctima inocente más de las tantas que hay, y que lamentablemente va a haber, hasta que no haya algo de fondo que cambie esto, y pareciera, Leo, que es muy difícil. Vemos recorrer a la policía ahí, pareciera en algún punto que un poquito volvió la calma, Es muy tensa, Montse, la calma, hay que decirlo. Los vecinos están todos en alrededor de las tres casas que fueron literalmente saqueadas, aguardando también, bueno, cuáles son las medidas que tome la policía, que todavía permanece, como decíamos, con el móvil de la Agencia de Investigación Criminal, y también parte de la custodia de Gendarmería Nacional, parte de las TOE, bueno, que es la fuerza de choque que tiene la provincia de Santa Fe en seguridad, pero todos están vigías, mirando algunos agrupados, fíjense, para que ustedes grafiquen en la esquina, la cantidad de personas que están, muchos de ellos tapados del rostro, y esperando en esta tensa calma. Bien, bien, Leo. Sí. A ver, la sensación que tenés, estás allí, ¿no? Y además, está muy caliente todo, recién atacaron a los periodistas, te tiraron piedrazos y cascotes, Leo. ¿La sensación es que hay policía y que esto lo va a resolver la policía? ¿O que en un ratito se van y esto termina mucho peor? Mirá, en lo personal, yo creo que la sensación es que uno no podría trabajar, por ejemplo, acá, si no tuviese alguna presencia policial en las inmediaciones, porque realmente vimos también como vecinos enojados con las cámaras, lo de los ladrillos que ustedes relataban también, que era porque estábamos enfocando el momento justamente en que se destruía literalmente el primer piso. Bueno, molesta mucho que la prensa muestre esto, lamentablemente, por las posibles represalias. Sí, se están afanando todos. Eso hay que entenderlo también. Eso hay que entenderlo también. Leo, sí. Lo sumamos a Diego Moralzón y que vino recargado, ¿no? No, a ver, más que recargado, la sensación que yo tengo, es lógico que se enojen los vecinos porque puede haber algún tipo de represalia, pero lo que yo me lo veía venir... Sí, sí. ¿Por qué? Porque los narcos expusieron su guerra y empiezan a matar inocentes. Sí, sí. Y la verdad, empieza otro tipo de guerra ahora, porque la gente dice, la policía no hace nada. Sí, sí, sí. No hay nadie que no... Bueno, vamos nosotros. Vamos nosotros contra los narcos. Entonces, prepárense y te digo la verdad. Corre sangre más quebra. Hasta en un punto digo, bueno, la gente es lo que pasa con la inseguridad, es lo que está pasando. Los narcos se creen dueños de todo, pueden comprar voluntades. Ahora, si tu hijo está en peligro, te puedo asegurar que vos al narco le pones un tiro en la hacienda. Y se terminó. Por eso las autoridades no pueden seguir haciendo como que, bueno, Rosario es una... Algo habrá que hacer, claro. Pero esto es... Esto va a ser un efecto dominó. Contagio, claro. El ciudad de Buenos Aires es el conurbano, es Santa Fe, es todo. Ahora, la diferencia y la noticia de hoy es, ya no es una guerra narco nada más. Ya el vecino de Rosario... Es una guerra popular. Claro, el vecino de Rosario dice, ah, vas a matar a un pibito de once, vas a matar a mi sobrina, yo te mato a vos. Entonces los narcos se van a tener que preocupar por la bala de la rival y por la bala del vecino. Del vecino. Porque los vecinos tampoco son Heidi denutrida. Nos dimos cuenta, hoy que hay gente pesada. Sí, sí, hay muchos delincuentes también. Ahora, por eso, pero por ahí hay otro negocio, no el negocio narco. Esto empieza hoy, no sabemos dónde va a terminar. No termina. No sabemos dónde va a terminar. La verdad. Hawking se reúne mañana con autoridades nacionales, lo deslizó hoy. Me parece que, insisto, no pueden seguir poniendo la mugre abajo de la alfombra. No, no. Porque esto se va a replicar en otros barrios. No solamente en Rosario, eh. A eso es a lo que voy. No solamente en Rosario. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va? ¿El fric? ¿Todo en orden? Bien. Y a Rochi también le doy la bienvenida. Hola, chicos. Honestamente, está, leíto, la situación en el lugar. El narco, ¿cuál es el narco? ¿Cómo es? Es el salteño. El salteño. Visazón. Pero la verdad que... Visazón es un narco muy conocido. El nombre de Visazón ha sonado una y mil veces. Ahora, ¿hoy qué día es? ¿6 de marzo? Sí. 6. Chicos, hoy empezó la guerra porque estábamos envueltos. Entiendan la importancia y lo peligroso del día de hoy. La guerra narco ya venía. La contamos todos los días acá, chicos. Sí, todo el tiempo. Hoy entra una nueva pata a la guerra narco. Los vecinos. Los vecinos que hasta el día de ayer tenían miedo que le valen la casa. Asistían. ¿Pero sabés qué se dieron cuenta? Lo mismo. Que van a morir igual. Claro. Si no se meten, si no combaten a los narcos. Los van a matar. Los van a matar porque balean casas de inocentes, porque esto es así, chicos. Hoy empieza... Pero no sabés cómo termina. La nueva guerra. Hoy empieza una nueva guerra con un nuevo actor. El actor que nos mostró Carlini desde el mediodía. El vecino. Sí, sí. El vecino común y el vecino delincuente. No importa qué vecino. Pero esta es una nueva guerra. Y un llamado a atención. No hay Estado. Bueno, ¿dónde está la policía? No hay Estado. No hay Estado. No, es que no quieren a la policía. No quieren a la policía porque los propios vecinos quieren a la gendarmería. Pero la gendarmería de la gendarmería de la gendarmería de la gendarmería ya están. Al ejército no. Pero el propio Javkin dijo, ¿por qué desde que llegaron las fuerzas nacionales aumentaron los casos? ¿O no cesan? Aumentó la inseguridad y los crímenes con los 3.500 gendarmes llamando al gobierno. Y la gente los quiere caminando por ahí, ¿eh? Ojo. La gente los quiere caminando por ahí. Eso es lo que pide la gente para verlos. Diego. Gracias, chicos. Bien, bueno ya. Chao, chicos. 6 de marzo. Último.